Yo quiero para estas navidades un hipopótamo muy especial Perritos no me ven ni chiche singular Yo quiero un hipopótamo muy lindo para jugar Lo quiero para estas navidades No creo que se oponga Santa Claus Trabajo no tendrá, por la puerta entrará Porque la chimenea de hoy lo va a ensuciar Ya me veo en la mañana a la escalerita albaca De alegría al mirar, qué sorpresa voy a llevar Al hallar al hipopótamo Yo quiero para estas navidades un hipopótamo muy especial Leones no me den ningún otro animal El hipo a mí me gusta y al hipo puede gustar Y juntos reiremos al jugar Te come, dice mamá, papá te morderá Pero en mi departamento él tiene mucho lugar Lo alimentaré, ahí lo lavaré Suavecito yo lo voy a masajear Ya me veo en la mañana a la escalerita albaca Qué alegría al mirar, qué sorpresa voy a llevar Al hallar al hipopótamo Yo quiero para estas navidades Un hipopótamo muy especial Leones no me den ningún otro animal El hipo a mí me gusta y al hipo puede gustar Y juntos reiremos al jugar ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.